¡Ay! ¡Venga! ¡Ay, qué dolor tengo, Dios mío! ¡Ay, qué te pasa! ¡Que me duele mucho esta abuela! Mira que te dije ayer que fuera ahí a San Juan Cachari, que te la mirara. ¿Cómo voy a decirme? ¿Me llevas dinero? Oye, yo no puedo. ¿Tú quieres una pastillita de esta? ¡Ay, pero yo zapatillo, tú sabes que es la pastilla del estómago! Bueno, pero a mí me... ¡No lo puedo, chico! A ver, te he hecho... Mira, te he hecho un poquito de esto. ¡Que me duele! ¡Ay! ¡No duro! Un poquito. Enjuágate un poquito, a ver si... ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Que me duele más! ¡Ay, que me duele mucho! ¡Pero cuál es la que te duele! ¡Yo no sé, hijo! ¡De qué lado, de arriba o de abajo? ¡De arriba! ¡Pero cuál es la que te duele! ¡Yo no sé! ¿Y esta? ¡O esta! ¡Yo creo que es esta! Esta está más picada. Esta va a voy a encachar y allá, ¡zaguay! ¡Que te la saques! ¡Ay, qué dolor tengo! ¡Ay, qué dolor! Otro... Enjuágate un poquito más.